Hola amigos y amigas de Excelaprende.com, bienvenidos una vez más en esta oportunidad quiero compartir con ustedes esta respuesta que voy a dar a uno de nuestros estudiantes de la membresía de Excelaprende.com donde él nos pregunta si tiene una fecha, mira aquí si tengo una fecha y eso sumarle uno o dos días, regularmente ahorita les muestro como se hace, esto es muy fácil pero que pasaría si quiero sumarle en vez de días, quiero sumarle meses o años como podría hacer esto, ahora vamos a ir acá al Excel, vamos a tenerlo acá, observen ahí pues tenemos una fecha, cierto, entonces que pasaría si yo quiero sumarle a esta fecha quiero sumarle días, entonces sumar, vamos a colocarlo acá, vamos a irlo desplosando sumar días, es más voy a insertar acá una fila para que ustedes puedan ver acá vamos a colocar acá criterio, acá vamos a colocar fecha pero la fecha va a ser como el resultado, por lo que vamos a decir resultado y acá vamos a ir colocando la fórmula para que ustedes vayan viendo lo que yo voy a ir aplicando entonces miren por acá tenemos sumar días, entonces si yo quiero sumar solamente días supongamos que yo quiero, bueno, vamos a quitar este fx acá y vamos a colocar acá valor simplemente, en este caso son días, entonces yo quiero sumarle 5 días ¿cómo hago yo si quiero sumarle a esta fecha 5 días? simplemente le digo igual a la fecha que tengo, cierto, más este valor y ya, ahí lo tenemos vamos a colocar acá, fórmula texto, ahí lo tenemos simplemente para sumar una cantidad de días es tomar el valor, voy a cerrar acá un poco esto es tomar el valor, ¿sí? y sumárselo a la fecha así tal cual como lo estamos haciendo aquí ¿sí? miren que si yo coloco acá, quiero sumarle 30 días me le suma 30 días, 45 días, 60 días y ahí lo tenemos, así de fácil, simplemente es tomar y decirle yo quiero tomar este que corresponde a qué a la fecha que tengo acá y súmemele lo que está en la D7 que vendría a ser estos 60 días así de fácil ahora, la pregunta es en este caso vamos a decirle que queremos a esta fecha sumarle dos meses ¿sí? a esta fecha queremos sumarle exactamente dos meses entonces miren cómo lo vamos a hacer vamos a colocar acá, sumar meses ¿cómo hacemos para sumar meses? ¿cómo hacemos para sumar años? ¿sí? entonces, ¿cuántos meses? dos y años vamos a colocarle que queremos sumarle ocho entonces miren básicamente lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer es como desglosar la fecha para que en un argumento específico agreguemos o sumemos la cantidad de en este caso meses o años en este caso entonces, ¿cómo hacemos esto muchachos y muchachas? decimos acá igual y vamos a decirle fecha miren que cuando yo le digo fecha tengo tres argumentos año, mes y día entonces aquí lo que voy a empezar es a desglosar esto a desglosar entonces año entonces yo le digo año de qué cojo la función año y le digo que quiero tomar el año de esta fecha es como descomponerla desglosarla y luego unirla aquí mismo pero con la diferencia que vamos a sumarle dos meses a este nuevo resultado punto y coma se coloca en negrilla el argumento mes entonces aquí le coloco le digo mes ¿sí? mes de qué? mes de esta fecha pero aquí es donde viene el tema le digo más ¿más qué? más el valor que está en la celda de 8 que significa que quiero sumar en este caso dos meses punto y coma le digo día y le digo que me saque el día de esta fecha cierro acá y le doyente vamos a arrastrar esta fórmula y aquí lo que estoy haciendo es lo siguiente le estoy diciendo que quiero armar una fecha pero que esta fecha me tome el año de la fecha que está acá en esta celda en la C6 luego que vaya y me saque el mes de allá mismo pero que en este caso venga a la de 8 y me le sume lo que está acá en la de 8 que sería dos meses y luego simplemente le saco el día entonces por eso ustedes ven que si yo le digo a esto simplemente súmele un mes mire que me dice el mismo 23 pero ya del mes 11 le digo 2 el mismo 23 pero el mes 12 estoy sumando le digo dime esta fecha sea en dos meses ahora hacemos lo mismo pero en este caso si fecha yo le digo año año de que de la fecha que quiero extraer ese año y aquí es donde le digo que me sume lo que está en la de 9 que sería 8 años el resto sería lo mismo sacar el mes si sacar el día vamos a colocar acá día de esta fecha cierro paréntesis cierro paréntesis vamos a arrastrar acá para que ustedes vean la fórmula la única diferencia es que acá lo que hicimos fue sumarle a el argumento mes sumarle una cantidad de meses que es los que están acá y acá abajo lo que hemos hecho es coger al año y sumarle una cantidad de años que son los que tenemos acá en este caso entonces esta sería la forma de una de las formas porque en Excel tenemos múltiples maneras métodos de dar una solución a un caso como este si tú tienes una solución diferente una forma diferente de resolver esta situación te invito a que lo hagas aquí en la zona de comentarios para que podamos entre toda la comunidad aprender mucho más esta es la forma que voy a darle al estudiante para que pueda resolver su situación y espero que tú también hayas aprendido bastante el día de hoy si fue así suscríbete ahora mismo dale me gusta no dejes de compartir esta información con tus amigos compañeros de oficina o cualquier persona que tú consideres que esta información pueda ser de utilidad nuevamente que te hablo tu amigo Julio César Rendón un abrazo fuerte desde Colombia y nos vemos en una próxima oportunidad bendiciones para ti bendiciones para tu familia dales un abrazo fuerte ama a esa esposa ama a ese esposo ama a esos hijos ama a tu familia en estos tiempos disfruta mucho de ellos así que nos vemos en una próxima oportunidad bye bye